DJ Tony ¿Quién tiene la casa? Hay gente que creen que yo soy Google Nada más me buscan cuando quieren algo En realidad yo le estoy llegando Yo siempre burrito dibateando 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 Por gente me lo corris del coro estamos limpiando Tazo manito tu eres mío pero yo no ando en gente Solo buscan cuando te necesitan Pero tanto tu tapas cuando me vienpa este diente Me quieren involucrar esos cúdicos me lo sé Me la llevo toda me cría entre delincuentes Ellos subestimaron y se les demostró Que vamos a seguir rompiéndola frecuentemente Ay no no, ay no 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 huyen tanto porque el diablo nunca este en su casa Deja el divareo al final No van a con nadie son tuyos hasta que llegue el día que no pueda pregale Yo siempre burrito dibateando Yo siempre burrito dibateando Yo siempre burrito dibateando Bateando 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 Bate yo soy Google pero sin internet Esa loquera tuya ya yo me la sé Jamás jala pa' tu lado y pa' el mío na' que bello Siempre puro contigo y tú con tu mala fe Eso no es nada un traedor melalita Que nada más me busca cuando me necesita Con tu cara yo no fui tu risita El lunes me saluda y el martes me critica Álvaro Donny por tu rapea No mucho Leo, ¿quién está en la casa? Aboní Bateando 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 Hay gente que creen que yo soy Google Ay, es que por eso siempre es puro como aparato sin corte Nada más buscan cuando quiere que le aporte Los tigres se pasen y apague yo soy deporte Dios mío ay que locura así mismo diré a soporte Bárbaro eh No se topan con mantequilla Siempre te ayudo y cuando no puedo taquilla Rápido doble y pon la espalda a la cuchilla Pero ay si yo te agarro como Cristian con la silla Me mantengo puro Cero desafines El que no ande por la orilla Que derecho camine Por eso Dios bendice Y se bala cicales Y en el coro somos menos Tuve que sacar unos pales Bupi de bupiti... Bateando 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 Leo Produciendo Ay, Flop 28 La única droga que alimenta, rapio del gueto Ay, DJ Yadoni, dímelo Farruko Carbon Farrow Music